... ...con motivo de las próximas obras que se van a realizar en la calle Baños y otras cuestiones que quiero informaros. Mira, digo que no hemos obligado a dar esta rueda de prensa porque hace tan solo unos días nos encontrábamos con un teniente alcalde, una concejal de obras y un concejal de urbanismo, salieron a mentir a los ciudadanos linarenses sobre la obra de la calle Baños y la inversión o la intervención hidráulica que se va a hacer en ella. Leo textualmente las declaraciones de Raúl Caru fue en el sentido de que ahora sí están los proyectos y los informes técnicos necesarios para la obra de la calle Baños y los aljibes y también vino a decir que el PSOE presentó en marzo esta obra pero que no había encargado el proyecto o la redacción del proyecto, no había contratado la redacción del proyecto. Fueron declaraciones del 6 de febrero del primer teniente alcalde. Mira, el día de febrero del año pasado, siendo yo alcalde, estando el PSOE gobernando esta ciudad, se decidió en un acuerdo plenario que se ejecutasen esas obras tan necesarias para la ciudad, sobre todo para adecuar toda la dotación hidráulica que hay desde la calle Pontón hasta Periquito Merchor y evitar así las inundaciones que provocan que esa calle no tenga suficiente caudal para traer o recoger todo el agua que llega a esa zona. Ese día de febrero se acordó modificar el contrato y acometer tanto la obra de la calle Baños como la obra, que ahora pasaré a hablar de ellos, de los aljibes. Pues bien, miente cuando dice que ahora sí están todos los informes necesarios. El propio 8 de marzo, en el expediente que pasamos ayer por el ayuntamiento a ver, es la entidad encargada de contratar la redacción del proyecto, corresponde a Acualia, en este caso a Linacua. Entonces, no había que contratar nada. Habrá que pedirle explicaciones al primer teniente alcalde por qué dice que el PSOE no contrató la redacción proyecto que redacta la propia Linacua. Tendrá que dar explicaciones a los linarenses y tendrá que decir por qué. Sigue mintiendo cada vez más a nuestros conciudadanos. Y en el acuerdo plenario, aquí lo muestro, claramente en el punto segundo se dice encargar a Linacua en calidad de socio privado la ejecución de las siguientes obras por un importe de 2.900.000 euros. Obras que, según nos han informado, van a empezar el próximo lunes. Mirad, han tardado ocho meses, ocho meses desde que salimos del Gobierno en ejecutar estas obras. Nosotros no sabemos cuál es el motivo. Sabemos cuál es el motivo por el que miente. Pero no sabemos por qué le roban ocho meses de intervenciones a esta ciudad. Entiendo que será una técnica o una estrategia de dilatar en el tiempo la ejecución de los proyectos socialistas para así distanciarlos de la opinión pública y que la gente crea que son proyectos suyos, que son proyectos que ellos han sacado adelante, cosa que también es mentira, o entiendo que será otra forma de engañar a los linarenses. Porque también en ese pleno de marzo de hace casi un año con nosotros en la Alcaldía se aprobó la eliminación de los aljibes de Linares, algo que vienen demandando las asociaciones de vecinos desde hace ya muchos años. Ya sabéis que este mismo Gobierno, este teniente alcalde, anterior alcalde, estuvo gobernando tres años esta ciudad y engañó a las asociaciones de vecinos diciéndoles que iban a quitar los aljibes, a mantener los aljibes y a cometer la responsabilidad que el ayuntamiento tiene sobre ellos. Y no hizo en tres años nada. Nosotros en tan solo unos meses pudimos darle solución a dos aljibes en la barriada de Rayanes. Entonces, proyectamos la eliminación de los aljibes y también se proyectó junto a la empresa o la parte privada, junto a Linacua, que se dotase a Linares de tres estaciones de bombeo para la eliminación de todos los aljibes. Porque entender que esos aljibes ahora mismo recaen su responsabilidad, tanto en la salud como en el mantenimiento en las asociaciones de vecinos. Ocho meses, los que tampoco han hecho nada, también entienden en esa estrategia de dilatar en el tiempo los proyectos socialistas para que alguien pueda equivocarse y entender que son proyectos de este equipo de gobierno que hasta el día de hoy no nos ha mostrado ninguno, ni siquiera el de presupuesto, y con el grave perjuicio que están teniendo ahora mismo las asociaciones de vecinos con sus aljibes. Mira, esas intervenciones proyectadas que dejó el paseo nosotros exigimos que se vayan haciendo, que se vayan ejecutando como se dejó proyectadas por el Partido Socialista mientras gobernaba esta ciudad. Pero no solo esas, otras actuaciones como es el cambio de toda la conducción de agua de la colonia al sol, algo que, como sabe el presidente de la comunidad de ese aljibes, estuvimos viendo junto al Inacua. Sabéis que la colonia del Sol sufre innumerables averías día tras día en sus conducciones ya obsoletas de agua. También está proyectado y nos encontramos con que hace poco la concejal de Obras, Mariela Aranda, decía que iban a empezar por el casco antiguo con una inversión de 26.000 euros. Estamos hablando que con 26.000 euros ni una comunidad de vecinos es capaz de cambiar todas sus conducciones de agua. Le preguntamos que qué van a hacer con 26.000 euros en Linares con lo que están sufriendo algunos barrios o algunas más comunidades como es la propia colonia del Sol y con la que yo mismo cogí el compromiso de iniciar el proyecto de modificación y cambio de las conducciones de ese barrio. Nos encontramos que siguen engañando a los ciudadanos, siguen engañando a la oposición, siguen no siendo transparentes. Tuve que solicitar el acceso al expediente del Inacua, el expediente de la calle Baño y la Aljibes, para demostrar con papeles, con fechas y con documentos que este equipo de gobierno sigue mintiendo a los linarenses.